FUERA DE AQUI DEMONIO ME CHETO MAMA Hola que pedo Crayolita pesta la coli no? Es esa madre no? Pero no dices tu nombre ¡HOLI VOLI CRAYOLITA PESTA LA COLI! Hoy tenemos un invitado muy especial en el canal y espero que ustedes lo disfruten porque Tenemos aquí a Juan Pablo Jaramillo ¿Me habia de reir? No, pero es divertido ¿Te habia de dar risa? No Es cierto tenemos a Gabo Garrido Hey hola que tal yo soy Gabo Garrido Y este no es mi video es el video de Eli Me invito a que venga camine como cuanto wey Como 6 metros cruce la frontera de la musa y ya estoy aqui Ok hoy venimos preparando un super video precioso chulo hermoso cosas que nos dan miedo Puede que no tenga sentido puede que si me vale 3 hectáreas de berenjena Asi que vamos a empezar con esto que se llama Vamos a empezar con esto que se llama me vale 3 hectáreas de berenjena ¿Habia que girar? Si wey ese es el toque femenino del pedo Y aqui pasa el intro chum 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 Madafocas Madafocas Una de las cosas que me dan miedo a mi y no es de Halloween es el autocorrector A mi me ha pasado mucho de que yo le digo a una tipa hola como estas chaparra Y a mi me pone hola como estas chatarra O decir hola vamos a comer y sale hola vamos a comer Y de hecho hasta salen unos emoticones haciendo asi sin querer wey Yo no fui Eso si pasa eso si pasa A veces mandan fotos de mi pito pero es el autocorrector Mi mamá wey sabes que me dice Ya vente para la casa pinche chamaco wey puta Y lo que ella me queria decir es Mi amor por favor ya regresate ya es tarde Y sabes te amo Quieres componer lo que te digo del chavo wey Que te sale chatarra No es cierto bonita No es cierto me exitas Si wey Siempre me pasa Pero no te ha pasado que por ejemplo tu novia se llama Teresa Y le dices no se Isabel del Socorro wey sin querer Si Unas fotos que van a estar apareciendo en pantalla Mientras yo se las muestro a Gabo Garrido Son unas fotos que yo me encontre en Facebook Y lo que me da miedo es que como se pueden tomar esas fotos así Osea lo que necesito es que suben estas fotos y me pregunta eso Osea a mi no me da miedo la foto sino como carajos se toman esta foto Y para que ustedes lo sepan hoy Gabo Garrido No tu lo vas a hacer wey No 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 Que abogadido Tu lo vas a hacer wey es neta yo no voy a hacer eso Así que hoy les vamos a representar como como carajos se toman estas fotos Y ni siquiera sabemos que osea es lo que a mi me da miedo Osea imagínense como se verían estas personas tratando de tomarse esas fotos Taratarataratatatatatatata Tarataratatatatata Aquí vemos a Bago97 Que su novio Y tu peluca Corre Ah bueno, va a 97 Estaba un día normalmente en su casa Y de pronto Le llega un what de su enamorado Le llega un what De su enamorado Y le dice Dije what, no llamas ¿Quién me whatsappea? Y le dice Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, Roro Me gustas mucho, ¿sabías? Ay, sé ¿Será que me puedas mandar Unas fotos bien hornis? Ay no, me lo puedo que yo no hago así Sí mi amorcito Para que luego termines en yucatercos Soy chavito Yo aquí en videos no pasan Ay sí, mis nalgas Oh sí, oh sí, mis nalgas Pero primero tengo que prenderme Oh sí, oh sí Eso mi amor, tócate, tócate mi amor A ver, tengo que que se vea bien la pompi A ver, que se vea bien la pompi, güey Las viejas siempre ¿Cómo las viejas Lo hacen ver tan fácil? Güey, creo que porque ella sí tiene mi culo, ¿no? Sí, ha de ser, güey Debe ser por eso Me tomé a mis fotos a mis pompis, güey Ya dormí Llega hora, hijo ¿Qué te pasó? Ey, ¿y en qué estabas? Ah sí, las fotos hornis por mi novio Mi amor, ya te estoy mandando las fotos hornis Si necesita reggaetón, dale Vamos a deducir esto línea por línea, por favor Dice Si necesita reggaetón, dale Yo no creo necesitar reggaetón Pero pues vamos a darle, ¿no? ¿Cómo no? Sigue bailando, mami No pare De eso pasa Luego dice Acércate a mi pantalón, dale A ver, ¿en qué momento, güey? Nos empezamos a prender, cabrón Pues ya ves, el reggaetón Está bailando, entonces Ok, ok Digamos que esto empieza un poquito a desviarse Hacia otra cosa que no es un baile Y de una línea a otra, güey, dice Vamos a pegarnos como animales O sea, ya tú ahí te estás imaginando a fotos de unos perros pegados, güey Sí, güey, de hecho Yo no había entendido esa madre, güey Te lo juro, güey Y la llevo a escucharle así, la cantas con pasión Hasta se la dediqué a mi novia, güey No, madre No es cierto, güey Pero, y después, ajá Vi en Facebook una chavita que dijo Cuando escucho Ginza esto me imagino Y vi a dos perros cojitos Aún así no lo entendí, güey No sé Hasta que después ya como que le fui pensando Y yo, ay, todo eso, güey Vienen cuatro líneas, güey Se chinga una vieja Cuatro líneas de canción, güey Vamos a pegarnos como animales Pero igual ve al güey O sea, si tú vas y le dices a una vieja Oye, si necesitas reggaetón, dale Y luego vamos a pegarnos como se Pues te va a dar una cachita Cambio, si viene ese cabrón y se lo dice Pues no mames Hasta le va a decir Si necesita reggaetón Y ya le está chupando su pollo, güey Es más, ese cabrón Si viene y te dice Si necesita reggaetón, dale, güey Hasta tú le vas a chupar su pollo, güey Te juro que estaba puto, güey Cállame Ok Si necesita mucho amor, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi corazón, dale Buamá Una cita me presentas a tus padres ¿No? ¿La cagué? La neta sí, güey Hay que decir que no, sí, sí Entonces, qué chingado, güey ¿Qué? ¿Qué es, pinche chaca? ¿Qué es, pinche chaca? No Bien, güey Hijo, estás exorcizado No, no estoy toqueando Ok hijo, usa condón Hijo eres un zombie No Tengo Tengo Sida No Tengo chingongong ya Mi cabrón no me deja levantarme No, es aún peor Aléjate Si quiere levantar me está llevando O está bien así wey Es chistoso el error Ah está bueno ¿No? Si Escucho cadenas Se me perdió la cadena Escucho cadenas Otra vez Claro que en esta casa hay unos demonios Pero el día de hoy Esto va a ser historia Vamos a hacer la lanza Over a la. Demonios Fuera de esta casa Que se va a ir Su Siento la presencia está por aquí Sal de aquí demonio Nadie te quiere ver Tío de la hostia fuera de aquí demonio me te mola me te quede ooooh y necesito arreguetón sigue bailando mami acercate a mi pantalón vamos a pecar nosotros vamos a pecar y es y es y es muy importante muy con amor así que por todos lados en gabo garrido es el canal de merido soy salquero les van a dejar todos sus links ok les voy a dejar el canal de gabo garrido que se llama merido soy salquero en la descripción del video el canal de nacho no existe así que no os voy a dejar mi madre solo pongan gabo garrido en youtube y sal ahí ya se los espero de igual manera a toda la gente de mi facebook y de mi canal que vea este video porque lo voy a compartir en mis redes que se suscriba a su canal de este cabrón hace cosas muy divertidas y próximamente igual vamos a hacer un video para mi cabrón si así que aparte se ven como el próximo solamente los dientes se han ejercido en su tarjeta y todas estas cosas algún momento que quisiera dar espero y les haya gustado mi actuación como pancarla con me encantó esta red no hay algo que quieren aportar ustedes algo que quieren aportar quiero decir todo el mundo realicen y no me queda nada más que decir que ustedes saben no lo sé y todo el mundo bonito lo sabe cual es que es no estas cabrón buena suerte todo el mundo él qué le lo Acordamos de alegría y conciencia